Bueno, Beli, estamos con uno de los grandes que tiene una responsabilidad importante en este espectáculo. Gracias por dedicarnos unos minutos, Juan. Dale, no, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo es esto de organizar este show en Plaza Moreno? Yo soy parte de un equipo, yo me ocupo de la técnica, básicamente. Y después, bueno, en este caso Alejandro Lerner se ocupa de la artística. Pero como está todo tan mezclado, voy a terminar cantando con Ale, abriendo el show. Así que, mirá, a mí me fascina, yo hago esto desde hace bastante tiempo. Me gustan estos desafíos porque, por un lado, porque es un show grande, es un show muy importante. Por otro lado, es la gran posibilidad de que estos, que es costumbre en La Plata, digamos, pero que no es natural en otros lugares, es un show grande, gratuito para la gente. Y eso tiene como un plus, digamos, ¿no? La posibilidad de hacer un show que en un estadio por ahí costaría un montón de plata, poder montarlo sin concesiones, con una técnica y con una apuesta que está a la altura de cualquier show internacional, internacional o qué sé yo, y que sea gratuito. Entonces, la verdad que ha pasado algunas otras veces, no acá digo, que las cosas gratuitas son como de menor nivel. Porque, bueno, porque son gratuitas. No, acá la apuesta es brindar el mejor espectáculo con la mejor puesta para la gente, para que la gente lo disfrute, ¿no? Por ahí salen un poco, ¿no? Este tipo de espectáculos de lo normal, que generalmente es un artista que se sube al escenario, hace un recital. Esta vez, bueno, es un show. La vez pasada era un show que repasaba la historia de La Ciudad de La Plata, esta vez del rock nacional. Sí, pero bueno... Son shows específicos, ¿no? Para nosotros no es extraño, porque hemos hecho muchas cosas temáticas. Y me parece que lo interesante de esto, del listado de artistas que hay, del tipo de espectáculo que se hace, esto hace 20 años hubiese sido imposible. Pero lo digo porque como artistas éramos muy prejuiciosos. O por lo menos voy a hablar en primera persona. Claro, porque esto mezcla estilos y propuestas muy diversas. Esto mezcla y además de eso convoca a artistas que vienen de muy distintos lugares. Y la verdad que creo que la cosa hoy pasa por la unión, por la mezcla de estilos, por entender que esto, que la música, en ningún caso puede servir para separar a la gente. Si no, todo lo contrario. Y bueno, los artistas creo que definitivamente, sobre todo los artistas más relacionados al rock, lo hemos entendido desde hace mucho tiempo. Y nos permitimos hacer estas cosas y juntarse y que de pronto se junten artistas de distintos rubros. Cosa que antes, te repito, por los prejuicios que uno tenía. No, no mezclarse con este que no toca tal cosa o aquel otro que hace música romántica. Me parece que veíamos las cosas por un agujerito muy pequeño. Y hoy me parece que esto le hace muy bien a la cultura, le hace muy bien a la música. Y le hace sobre todo, le ofrece una alternativa a la gente que en épocas en las cuales la famosa grieta nos divide, esto es una cosa que suma, que une, nada. Y una muestra de que se puede, de que es factible juntarse, de que es factible llegar a un acuerdo, de que es factible... Y porque en definitiva, si hacemos una analogía con la música, todos somos músicos. Si hacemos una analogía con nuestra bendita y querida grieta, todos somos argentinos. Y Juan Carlos, como responsable de la técnica, sin ánimo de aburrir ni de hacerlo muy extenso, pero para tomar dimensión de esto que decías vos, de una estructura que está al nivel de los grandes espectáculos internacionales. ¿Qué es eso? ¿Es coordinar un montón de gente, distintos equipos? Sí, somos un montón de gente, con especialistas en cada área. Es un equipo grande de gente, serán, no sé, 100 personas trabajando. ¿Dónde se coordina escenario, puestas, luces? Hay que, es un rompecabezas, donde está, se coordina escenario, sonido, luces, video, logística. Es un montón de trabajo. Es laburo. Y se empieza mucho tiempo antes, además. Sí, estas cosas salen bien cuando tienen mucha previa, mucho laburo de previa. Muchas horas culo, como decimos, ¿viste? Sí, todo lo que es la preproducción que es indispensable. Sí, tal cual, tal cual, tal cual, de eso se trata. ¿Te puedo pedir alguna reflexión sobre estos artistas? Bueno, vos recién hablabas, ¿no? De esa mezcla, digamos, entre diferentes estilos. Y artistas muy jóvenes. Recién veíamos a Julián Serrano en el escenario. Sí, sí. Una aplanadora. Todos como locos con él. La verdad que, a ver, a mí hay, yo me siento identificado más con algunos otros tipos de música. A mí, lo que puede hacer Julián me pasa lejos, pero la verdad, respeto lo que hace como artista. Y desde la técnica, desde que es mi función, nosotros lo que tenemos que hacer es que el tipo brille. O sea, lo que tenemos que hacer es ponernos al servicio de lo que viene a proponer. Porque, evidentemente, lo que viene a proponer le interesa mucho a la gente. Entonces, bueno, nada, acá estamos apoyando las distintas versiones, ¿no? Bueno, y en cuanto a la temática, esto de los 50 años del rock, ¿cuáles son las cositas que han querido así rescatar para que queden a partir del show? Algunas canciones históricas de personas, históricas, y que han hecho grande la música popular argentina. Ya no sé si ceñirnos al rock, claro. Esto es un show de 27 canciones. No pretende involucrar toda la música que se ha hecho, pero pretende ser un muestreo, y sobre todo de grandes artistas, algunos que siguen estando, otros que ya no, grandes artistas que nos han regalado su amor, su talento, su música. Juan Carlos, fuiste muy gentil, sabemos que estás como loco. No, como loco no, porque por suerte hay un equipo de gente, pero tengo que dedicarme a lo mío, sí. Bueno, pero lo estás disfrutando, y mucho. Sí, mucho, mucho, mucho. Cuando las cosas se viven con tranquilidad, uno las disfruta. El problema es cuando nada, cuando las cosas se van de su cauce. Es un día especial, ¿no? Porque esto de venir en el cumpleaños de una ciudad, y con el marco que tiene esta plaza, es especial. Divino, además, nos ha tocado un día increíble, increíble. Para la familia, la verdad que está buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chau. Nosotros en esta transmisión especial hacemos ahora una breve pausa, ya regresamos, está el escenario, está la transmisión, vamos a estar hasta que termine esta gran fiesta de la ciudad. Desde el Olimpo de las Canciones Rock y el cumpleaños 135 de la Ciudad de La Plata, quiero presentar en este escenario a nuestro director musical, un fuerte aplauso para recibir a Alejandro Lerner, acompañado por una de las mejores voces de la República Argentina, el señor Juan Carlos Baglietto. Un fuerte aplauso para los dos. Un fuerte aplauso para recibir a Alejandro Lerner, Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Suena un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, no corras más, Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Todos. De Luis Alberto Espineta, señores. Hubo un tiempo que fue hermoso, y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo, y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo, como pompas de jabón. Como pompas de jabón, te encontraré una mañana, dentro de mi habitación, y prepararás la cama. ¡Vamos todos! A ver cómo lo aplauden al señor Charly García. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate el paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para dos. A ver todos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para dos. Señor Juan Carlos Bagleto. ¡Usted! 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 me van todas. ¡Usted! Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte A ver con nosotros No hay fuerzas alrededor No hay ponciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Esas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Nada más Porque estamos en la calle Todos De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Muy lejos del sol Que quema de amor Arriba La Plata ¡Feliz cumpleaños La Plata! Alejandro Leandro ¡Feliz cumpleaños! Juan Carlos Maglietto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Annual Reservable